Bien, este es el nombre de la investigación que estoy realizando y básicamente consiste en la explicación, o comienzo con la explicación del gusto. Pareciera que todos iniciamos o decidimos las cosas con base en el gusto personal, pero olvidamos que el gusto está mediado también social y económicamente. Bien, en este sentido yo tomo como ejemplo el gusto como una expresión de forma de movilidad. Aquí me apoyo de Pierre Bourdieu sobre este concepto de necesidades y de elecciones, en las cuales están mediadas por procesos socioeconómicos y culturales. Ahora, los estudios sobre demanda de transporte plantean dos líneas. Una es la de qué es más importante hacer transportes ecológicos o sustentables y otra línea que está preocupándose cada vez más por las condiciones socioeconómicas de los pasajeros beneficiados. Como pueden ver, ahí antes de la construcción del tren suburbano, la área metropolitana creció enormemente, exponencialmente, casi 20 millones de personas y casi 10 millones de casas habitación. Esto, como ustedes pueden imaginar, generó una gran cantidad de problemas y congestión vial. Por supuesto, en las principales vías, el costo de tiempo y dinero comenzaba a incrementarse, además de los procesos de estrés y recién de inseguridad y accidentes. Así mismo, es importante decirles que el corredor donde está el tren suburbano, como pueden ver, está entre Morditlán y Guanavista, tiene 5 millones de habitantes, 2 millones de casas habitación y cerca de 2 millones de unidades de pasajero o de transporte en el 2010. Entonces, esto generó un proceso importante. Ahora, el caso específico, las visitaciones con las cuales se ha construido el tren suburbano iniciaron en el 2003 y 2005. Existieron ahí unos problemas políticos en los cuales podemos dialogar más adelante, pero en el 2005 el gobierno federal, a través de Fox, otorga la transición a CAF. ¿Qué pasó en el tren suburbano? Bien, entre el 2008 y el 2014, básicamente, este tren tuvo problemas financieros, no tuvo la cantidad de pasajeros esperada. Y no solo eso, sino que el gobierno federal gastó más de 100 millones más en salvar este proyecto. Ahora, yo acudiendo a los especialistas sobre este tema, en SCP, en la UNAM, en la Secretaría de Movilidad del Estado de México, el OASOM, no tenían respuesta clara del por qué no había gente que se subía el tren, o por qué había gente que decidía no usarlo, o usarlo, ¿no? Además, es un caso también paradigmático, no existe información reciente sobre el tren, ¿no? Acudí a CAF, en el INEGI no existe un dato específico sobre el tren. Sí, la encuesta de movilidad del 2007, pero no es suficiente, al menos no existía el tren cuando lo hicieron. Y esto me orilló a revisar el INEGI. En el INEGI hay una gran cantidad de encuestas o de información, pero no es suficiente, ¿no? Es decir, por lo menos para el objetivo que planteo, no era suficiente para explicar el caso del tren suburbano, ¿no? Además de que utilicé las AGEs y demás. Para ello, generé información específica, ¿no? 1.819 encuestas de usuarios en las estaciones y en las áreas cercanas, entre 800 y 400 metros del tren. Y casi el 70% son usuarios y el 30% no son usuarios, ¿no? Es un dato importante que señalar. Ahora, el análisis estadístico que hago de esa muestra indica que lo más común es que hay agente profesionista que tiene disponibilidad de computador e internet. En casa, esos son los usuarios que tienen mayor presencia o que más pintan en las estadísticas descriptivas. Asimismo, en las estadísticas descriptivas, las personas que utilizan el tren con mayor frecuencia, entre 3 y 5 veces, gastan menos de 20 minutos, menos de 20 pesos para llegar a las estaciones. Es decir, es un grupo específico muy particular. Ahora, bien. Subiendo el nivel de análisis, generé algo que se llama en estadística modelo de regresión logística binaria, que consiste en estimar la probabilidad de que acontezca un evento con base en variables que tengan el punto 0005 de significancia. Esas son las variables que determinan que un caso suceda. Continuando con mi análisis, puedo decir que las variables que determinan que una persona usa el tren es que tenga más de preparatoria, que sea profesionista, que tenga computadora e internet en casa y que gaste menos de 20 minutos para llegar a las estaciones. De lo contrario, el evento de ser usuario no pasa. Ahora, hay dos escenas o dos áreas de conflicto. La población económicamente activa, para que tenga 70% de probabilidad de utilizar el tren, necesita ser profesionista, necesita tardar menos de 20 minutos y necesita, de igual modo, tener computadora e internet en casa. Ahora, la población económicamente inactiva, estudiantes, amas de casa, personas de 65 y más, si no tienen licenciatura o bien si necesitan estar más de 20 pesos y 30 minutos sin llegar a las estaciones, simplemente llegan a un 30% de probabilidad de utilizar el tren. Es decir, no lo utilizan. Ahora, ¿cuáles serían las conclusiones a las que llegan a esta investigación? Bueno, son dos. En primer lugar, es un éxito el tren. Sin duda, CAF trae una tecnología avanzada para comunicar la Ciudad de México con el Estado de México. Sin embargo, está siendo un éxito para un cierto grupo socioeconómico. No está beneficiando a todas las personas y está beneficiando ciertamente a un grupo específico que lo utiliza con finalidades de trabajo. El viaje está determinado por condiciones socioeconómicas, como ya lo mencioné, tipos de trabajo, y tipos de estudio o nivel de estudio. Y a nivel metodológico también es importante señalar porque en el desarrollo teórico del cálculo de demanda de pasajeros de este tipo de trenes, que es el único que existe con este tipo, bueno, próximamente el tren es Cotoluca, no tienen modelos de cálculo de demanda que inserten el tema socioeconómico. Entonces, básicamente esas son las conclusiones. Por supuesto, no quedan sus órdenes si ustedes quieren dialogar y comentar más al respecto. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.